Todas las mañanitas Todas las mañanitas Todas las mañanitas Y diariamente están haciendo una canción cumbiambera 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 Por eso donde vivo siempre hay alegría En mi lindo ranchito siempre hay buen ambiente Siempre entonando nuevas melodías De vez en cuando mi traguito de agua ardiente Siempre entonando nuevas melodías De vez en cuando mi traguito de agua ardiente Por eso diariamente están haciendo una canción cuciambera Por eso diariamente están haciendo una canción cuciambera 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 Una canción con la verdad